¿Qué es la operación intelectual? Hay un movimiento que también es interesante, porque viene a criticar todo lo anterior. Porque uno puede decir, a medida que avanzamos, ¿qué queda por hacer si ya se hizo todo? Entonces aparece un movimiento que va a meter, fíjense que interesante la operación intelectual, va a meter tanto el historicismo como la abstracción, todo en una misma bolsa. Va a decir, el edificio al final nunca dejó de ser una caja con un esqueleto de hormigón, que lo podemos decorar o no, pero siempre es una caja. Entonces lo que propone el deconstruccionismo es agarrar esa caja, hacer como un abrazo de oso y quebrarle todos los huesos. Es decir, romper con esa estructura, con esa arquitectura prismática, que puede estar decorada o no. En el siglo XIX estaba decorada, en el siglo XX no. El deconstruccionismo lo que va a proponer es romper con esa estructura fija. Y entonces aparece esta cultura que Jorge Mele, que es un historiador de la arquitectura de la facultad de la UBA, dice el desorden expresivo. Interesante la definición. O el uso no dogmático de los materiales. Se va a poder usar, de repente, material reciclado, junto con material de la industria aeroespacial, como usó Frank Gehry en el Museo Wenging de Vivao. Las partes dominan a la totalidad. En ese sentido, hay quienes se encuentran en una influencia del construccionismo de primera mitad del siglo XX, o del cubismo analítico en pintura. Entonces es una estética que se diseña descomponiendo planos. Y que toma en cuenta la importancia del entorno. Y juega, es muy irónica. Vamos a mostrar ejemplos. El ejemplo, el pionero fue este estudio, esta cooperativa de jóvenes arquitectos, que le encargan un estudio de abogados serios de Viena, le encargan que haga una ampliación en un edificio academicista. Y en lugar de hacer lo que habría que hacer, el lugar común, hacen una especie de cresta. Hay quienes lo vinculan también al movimiento punk, al no future, a lo implosivo. Estamos en una cultura caótica, entonces el arte debe ser emergente de esa cultura del caos. Entonces aparece esta arquitectura de protesta, de algún modo, pero que después, fíjense cómo es el capitalismo, después va a terminar siendo una bandera del capitalismo, porque un edificio de construccionista es la mejor propaganda que puede tener una empresa. Entonces van a empezar a hacer arquitectura corporativa, este mismo estudio. Entonces fíjense, el edificio de BMW en Munich, para exhibición, del mismo estudio. La estética del caos, de lo virtual, esto creo que es lo más actual tal vez. Lo virtual, en el sudeste asiático es muy frecuente. El espacio lúdico, de entretenimiento, donde hay formas, o donde hay espacios que más tienen que ver con la virtualidad que con la realidad. O mejor dicho, la realidad virtual. Lo efímero, la cultura de lo efímero, de las formas blandas. Podemos evocar de nuevo a Sigmund Bauman, para este tipo de arquitectura, que algunos le dicen frívola, donde para lo que más sirve, es para que el arquitecto aparezca en las revistas de arquitectura, pero a lo mejor no le sirve tanto al cliente, las críticas que se dicen, digo. Fíjense el City Hall de Londres, la Municipalidad de Londres, ¿qué más se podía hacer en Londres si está todo hecho? Entonces aparece ahí también Norman Foster de nuevo. Una cúpula, obviamente está la referencia a Saint Paul, probablemente. Una cúpula, pero que se desmorona, que se derrite. Entonces tiene un gran componente lúdico, ¿no? Y antirracional. Podríamos decir lo contrario al racionalismo, ¿no es cierto? Lo contrario a la industrialización, a la estandarización, a la racionalidad. Otro gran protagonista de la época es Frank Gehry. Fíjense esta escuela de danza en Praga, que le dicen Schencher y Fred, evocando a Fred Astaire, y se acuerdan los grandes bailarines de la época de oro de Hollywood. Entonces, en un entorno academicista, ¿no? Uno, edificios que hacen un culto de lo que no es estándar. Debe ser caro, ¿no? Porque cada abertura es distinta de la otra. La carpintería metálica, los materiales, no hay nada estándar, es todo a medida. ¿No? De algún modo es un retorno a lo artesanal. Con materiales de la industria aeroespacial, pero hay una búsqueda de lo hecho a medida. No diría la palabra artesanal, diríamos que se proyecta con computadora. La informática ayuda mucho a generar espacios virtuales. Si no, era imposible proyectar estos edificios. Que dicen que Frank Gehry diseñan una servilleta, ¿no? Y después se pasará a computadora, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante que el Museo Guggenheim de Bilbao... Ustedes saben que Bilbao era una ciudad típica de la era industrial. ¿No? Que recibió corrientes de inmigrantes de toda España, Bilbao. En la época que tenía fundiciones de acero, fábricas de barcos. Ahora, ¿qué pasa en la era postindustrial cuando esas fábricas cerraron? Entonces ahí aparecen los concejales de Bilbao que dijeron, vamos a buscar, ¿qué hacemos con estos espacios vacíos de la era industrial? Antes venía la gente a Bilbao a trabajar, pero ahora nosotros no tenemos turismo. Entonces, fíjense que es genial la solución que encontraron en Bilbao. Llamaron al arquitecto más caro, hicieron el convenio con un museo, y hoy todos los folletos de la España actual, muchos tienen en la tapa el Museo Guggenheim de Bilbao. Ahora hicieron un convenio, el metro de Bilbao lo diseñó Norman Foster. Entonces es interesante para ustedes que estamos estudiando patrimonio, ¿cómo? Convocando arquitectos destacados, famosos, caros. Una ciudad que estaba en depresión, ¿no? En la era postindustrial, hoy está floreciente, ¿no es cierto? Barcelona también era una zona industrial, pero Barcelona tuvo el turismo, pero el País Vasco es distinto, porque era industrial, pero no tenía el flujo turístico que tenía Cataluña. ¿Francino es el mismo arquitecto que hizo la sala de conservo de Disney en Los Ángeles? En Los Ángeles, sí, y también en París. Frank Gehry, claro, es canadiense norteamericano. Claro, claro, fíjense. La bodega que está en Bilbao también, que dicen que acá utilizó como motivo de inspiración el vino cuando se vuelca en una copa. Fíjense que es distinto de lo que veníamos viendo, del historicismo, del racionalismo. Es la estética, como decía Jorge Mele, del caos, ¿no? Tal vez tenga que ver con el espíritu de nuestra época. Fíjense ya en un plano no tan festivo, sino dramático, como otro gran arquitecto que podremos encasillar en este movimiento es Daniel Libeskin, que nace en Polonia un año después de finalizado el holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le encargan el Museo Judío de Berlín. Qué paradojal, ¿no? El museo de una comunidad que fue exterminada. Entonces apela a las formas del deconstruccionismo. No sé si alguno de ustedes visitó este museo. Forma espacios imposibles, desolados. Es lo más antirracional que puede haber, ¿no? Pero es una metáfora del holocausto, de algún modo, ¿no? También la fundación Louis Vuitton, de Frank Gehry, que ahí, Gabriela, que vos mencionabas, el grupo este de Hula, que fueron, ¿no? Acá. Que está en el Bois de Boulogne, ¿no es cierto? Y que despertó mucha controversia, porque es un espacio privado, ¿no? Que tomó una gran importancia como espacio expositivo. Un grupo de intelectuales franceses protestó porque, entonces, la agenda del arte la va a poner una empresa privada. Y no, digamos, el debate público. Bueno, deconstruccionismo, ¿no? Otra gran pionera fue Saja Hadid, ¿no? La iraquí que va a desarrollar toda su carrera en Inglaterra, que falleció hace poco, tempranamente, ¿no? En Miami, ¿no es cierto? Y que fue una pionera, porque tuvo muchas décadas, muchos años, que no pudiendo llevar adelante sus proyectos, porque eran imposibles tecnológicamente. Hasta que en su madurez lo va a poder lograr. ¿Vieron? Cuando uno sube a un pico en Hong Kong, arriba de todo, que hay una confitería, ella había planeado un edificio totalmente atectónico, porque era desafiar a la ley de gravedad. Imposible de realizar cuando lo proyectó. Pero luego, en su etapa de madurez, pudo lograr un sinfín de proyectos. Este es el edificio de bomberos que está en Alemania, que es un ejemplo que aparece en todas las historias de la arquitectura contemporánea. Pero tenemos proyectos más de avanzada. Bueno, ya mostramos la fundación Louis Vuitton de Gehry. Fijémonos en Seúl, en el sudeste asiático, aparecen estas arquitecturas. En China, vieron que el premier chino, dicen que estaba muy enojado, porque Zaha Hadid tuvo un gran éxito con grandes espacios, espacios blandos, que se confunden con el paisaje, porque decían que era arquitectura poco seria, que está invadiendo todo en China y que hay que volver a la seriedad y al orden. El premier chino, dicen que medio que ya veía demasiada libertad para esta estética. Entonces, encontramos estas formas, que ya es difícil de encasillar, muy difícil de encasillar. Bueno, aquí podemos hablar de Santiago Calatrava, en forma más modesta, el puente de la mujer. Ahí estamos, ahí nos están avisando que ya es tiempo. Pero terminemos con una reflexión de nuestra época. Recuerdo un trabajo práctico de un alumno que se puso a analizar los shoppings. ¿Qué es esto? Deconstruccionismo, postmodernidad historicista. Porque tanto la postmodernidad como el deconstruccionismo es muy funcional a lo que es la arquitectura del consumo. ¿Por qué? Porque un edificio deconstruccionista es todo lo contrario al racionalista. Entramos y no sabemos a dónde vamos a ir. Es la cultura de lo imprevisible. Yo entro a un edificio como este donde estamos, de un golpe de mirada entendiste todo. Pero un edificio deconstruccionista está la invitación a explorarlo, a descubrir espacios. Es decir, tiene mucho que ver con este caos donde la única seguridad la vamos a encontrar en el ronroneo de la tarjeta de crédito cuando pasa por el POSNE y es aprobada. ¿No es cierto? Este caos. Mezcla, recarga, es decir, deconstruccionismo.